¿Cuál es la vibración del día de hoy? La vibración del número 9, el amor, la intensidad, el estar buscando la pasión en nuestras vidas. Por eso, en este día les voy a desear que el amor, la pareja, el romance, las aventuras, la familia y la entrega sea total, pero también sea recíproca, importante, dar y recibir amor. Amor, nosotros vamos a estar muy atentos a esos detalles, a las cositas que nos gustan recibir, a un mensajito, un chocolatito, un dulce y hasta un cafecito dado con amor. Vamos a estar también sumamente serviciales con nuestros amigos, incluso con nuestros clientes y las personas con las que compartimos en la calle. Y recuerda que esta vibración del 9 siempre te da esa apertura para lo que tú quieras recibir. Entonces, hoy comienza a dar lo que tú quieras recibir en tu vida. El color de este día, el color rojo. Cuando estamos sintonizados con ese color rojo, le damos una inyección de energía a nuestro cuerpo y también a nuestro campo áurico. Aprovechamos de si teníamos un poquito de flojera, de letargo, a darle esa actividad y altas vibraciones. Con el color rojo en las decoraciones, también nos conectamos con ese elemento fuego que nos da, como se los decía, la pasión, la buena vibra y el romance. Entonces, colocar hoy unas velitas rojas, consumir alimentos rojos o vestirse en algunos accesorios para las mujeres, unos esmaltes de uñas rojas o un maquillaje, en esos tonos te va a dar un toque de sensualidad porque hoy es un buen día para seducir. Entonces, al unir la vibración del 9 con el color rojo, es un buen día para conquistar a esa persona especial. Un buen dato, ¿verdad? Y si lo que quieres es recibir dinero, bueno, increíble, aprovecha de utilizar el color rojo con la vibración del número 9 y un buen splash para que suba la energía, por ejemplo, de citro.